anteriormente en Red Dead Redemption 2 ¿Pero que lo vas a hacer una mujer si tienes bigote? ¿Es un burro? ¡Uy! ¿Como sea un león de verdad? ¡Hostia! ¡Joder! La Penélope también Te habéis perdido un montón de cosas Pero no pasa nada Porque hoy vamos a continuar Hoy voy a ir a por mi caballo manchado Y a por el puto oso ese de la cicatriz Que lo voy a destruir Voy a poner mirando a Cuenker Mientras ceno, por cierto Que acabo de venir de trabajar ¡Quiero matar a ese puto oso! ¿Quién la vista está? A ver Mapa El oso estaba arriba de esto Y yo estoy encoñondo Si no recuerdo bien ¿Dónde me marcaba el oso? El oso estaba encoñondo, ¿verdad? Quiere que salga en el mapa Mostrar índice Caballo de Arzur ¿Aquí no sale uno de... ¿Uno de misiones? Sí Caballo, no Ubicaciones, no Todo, no ¡El oso! El oso estaba encoñondo, ¿verdad? ¡Hola, Spirit! El oso estaba en... A tomar por culo Yo me acuerdo Yo quiero matarlo Hola, Diego Muy guay lo que has hecho, Diego ¿Dónde estaba el puto oso? Por aquí, ¿no? Voy a poner a vista cinematográfica Y le voy a dar caballo Que vaya Pero que vaya fuerte, cojones Que está dormido Muchos patos aquí Aunque hoy quiero cazar El caballo que me gusta Vale Lo vamos a... Hay que presionar las pistas Vamos a... Vamos a atar aquí a Enrico Hola, Jatori Voy a quitarme los filetes Ya cenaré luego Si no... Voy a atar a Enrico Voy a coger Las... Las... Voy a coger la carabina Esta Y la escopeta Dos cañones Y vamos a por ese puto oso Me va a reventar Apuestas en el chat ¿Me revienta el oso? ¿No me revienta? ¿Me revientará? ¿No? ¿Sí? Mira, ahí, ahí, ahí Coger y examinar Ah, pero si no os vayas Creía que era... Vale, el oso tiene que estar ahí arriba No te preocupes, vicero Te revienta Voy con el oso Pero... ¿Qué clase de suscriptores Sois vosotros? Ja, ja, ja Ya coger hierba Cojones Hostia, allí está el rastro Aquí Examinad Tenemos, tenemos Hola Rocky Tenemos el Tenemos el de este Uy Muy pronto he empezado yo A disparar Creía que tenía Los puños Allí, allí, allí Examina excremento Hola caja vacía Vamos para allá Jodido, rastrear Porque como veis no se ve ¿Lo veis? Está ahí Hagan su apuesta Más sabio a poco Vaya animal legendario Los cojones Más sabio a poco Hostia Voy a llamar caballo Quino, te saludo Y yo se me ha muerto He venido por el oso legendario Tres horas Por el campo Corriendo Y se me ha muerto el oso En dos minutos Me lleva la pie ¿Y con la pie qué me hago, tío? Vale La pie la vendo Mira al oso Me ha muerto Mira al oso Pues no me ha cargado Al oso legendario Había que matarlo A cuchillo Venga, hombre A cuchillo ¿Este quién es? Hostia, ¿el trampero Estará vivo? Porque os recuerdo Que el trampero murió ¿Dónde está el pueblo Más cercano En coño Que quiero llevar La piel La llevo aquí Bueno, si voy aquí Me teletransporto Para allá ¿No? Pues si por ahí No puedo subir La guía está En la mierda Bueno Pues yo me he puesto A ir ¿Pero qué coño Pasa? Levántate Enrico De verdad Enrico, ¿eh? Estás puto loco De verdad Enrico Marco Muchas gracias Por el follow Enrico De verdad El árbol Es el nadie No, si de verdad Va a ser árbol No se ha muerto Enrico está perfectamente Deja de poner Cosas feas En el chat El caballo No se ha muerto Madre mía Ha dicho Este es algo Para mí Me loqueo Puta el caballo Tío Que reventadera Voy a ver Si puedo Los subtítulos Son random No sé por qué A veces salen bien Y a otras veces No ¿Dónde está la...? Allí Los tiene Con la cinemática Y eso Que... Hostia Cuando he dicho Que tiene que ir A Balanta Vamos a ver A Balanta Creo que Sí A Balanta Qué frío Sí Tengo que ir al peletero Sí, sí Hola Johnny Bienvenido Por ser justiciera Yo intenté salvar La vida de un hombre Y me atacaron Todos Los hijos de puta Pero no me ha durado nada El puto oso Yo creía que... A ver Es que es un oso Le he pegado dos tiros De escopete en el pecho Yo comprendo La que se muera En realidad Cochero Apunta con el arma Al cochero Anda Siendo amigo A ver Vamos al peletero Que está... Aquí No, es el carnicero En realidad Que compra la piel Que yo recuerdo Hola Tiger Que yo recuerdo Era yo Hombre Quien sobrevió a dos escopetazos Cierto, eh Que es un oso También Que el juego Trata de ser realista Y claro Este es el que El carnicero Se quedaba a la piel Porque no estoy tan segura No estoy segura De que sea el carnicero Si Te pierdes Pero te vas a hacer Para crear Objetos artesanales Hostia Tengo dos pieles más No puedo vender El tendero No acepta Este objeto Y donde coño Lo vendo Si el tendero Si el tendero No aceptas Coño Pero Enrico Pero que te pasa hoy Levántate Que te pasa hoy Pero que te pasa hoy Enrico Te voy a cambiar Me estás decepcionando Te voy a cambiar Yo no sé Qué coño Qué coño Le pasa A mi caballo Hoy Pero te voy a cambiar Por Maripili Porque Está Está Muy insolente Llevo aquí 25 minutos De derecho Ya estás cayendo Dos veces Te voy a atacar Aquí Te voy a atacar Te voy a atacar Está aquí ya De verdad Está liando Me está liando En ridículo Aquí Come una pera Anda Joder Madre que te parió A ver Eh Tendrá algo Chery Para mí No Salve la carte Tiene una conmoción Por el Vamos a Bebé Hola Saludad Uy Este tío Está siempre aquí Yo que te quite Que me como tu almendra Con esa cara que tiene Quiero hablar con el camarero Quillo Ni un cubata Me puedo beber Wiquito ¿Dónde Dónde me llevo la piel Tío ¿Sabéis vosotros Que se lleva la piel Del animal Legendario Vale a ver Debería de ir al campamento Quizás Porque en el campamento Pero en el campamento No la quiero donar Hello No se puede En el que los vende Tío Se me ve bien Un whisky Fernando Un whisky No puedo vender La nerperista Oye ¿Será Nertrampero Donde hay que venderla? Bueno Voy para el trampero Y le cobro La deuda Espera tú Enrico Que ya me iba a chocar Con el cartel De verdad No tiene piedad Ninguna Por nada El Enrico Al final Nos lo lía Me voy a cambiar De caballo Y ya Voy al perista Puta Enrico Que le gusta más Una valla Que le gusta A mi caballo Una valla Para meterse De verdad Vamos Enrico Enrico Pórtate bien Además Este caballo Es el único De los que tengo Que he capturado Yo Porque uno Viene con el DLC Del juego Este es el perista Está bumiendo El perista Está cerrado Está cerrado Pues yo te aparco aquí Me acuesto aquí Y te espero Esperista Enrico Aquí Te muevas Se ha movido Esperar hasta la mañana Uy Que magia Esto Esperar hasta la mañana Y son mágicos Enrico Míralo Enrico Ahí buscando ¿Qué está buscando? Me ha puesto Esperaba El perista Donde la da la gana El juego Y yo quiero Un caballo De manchita De esas No sé si Es un estable Y comprarlo Directamente No hay carreta Good morning Caballero Quieto aquí Enrico No la lien Enrico está A un paso A un paso De transformarse En el caballo Asesino Del otro día No Evase Me ha dicho Que era para crear Arbol A Valorio De salpa De león Me lo creo No hay de esto De Garra de oso No No hay nada De esto Pues entonces Y el Avalorio ¿Cómo me lo pongo? Ya está quieta Que al final Le mete un tiro Al vendedor Mira Al final Le mete un tiro Al vendedor Sin querer Más en el trampero Tío Hola Max Que te calle Perro Va a ser Va a ser un trampero Tío Aunque al que se comieron Los lobos No creo ¿Os acordáis? Trampero En Mordor Y está el trampero Ahí Cogemos póster Vamos a Estranberry Y luego nos pasan Por el Yo creo que sí Vamos a A pegarle Al deudor ¿No? Hola Señora Apártese Señor Mira Es que Es que no Señor Que Enrico Está muy loco Y apartarse Aquí tuve que pagar 90 dólares Para poder Entrar otra vez No sé si os acordáis Que maté Tanta gente En este pueblo Que tuve que pagar 90 dólares Busca Enrico Le ha acertado Le ha acertado Una tumba Encima De una tumba Pero es que Es un Me voy a hablar Manchurrón Hola Hola Julio A ver No me voy Ah Está usted aquí Durmiendo Dame el money Tú El money Te meto así Un tortón Y me das El money Hostia No La tumba No Ai no Escucha Está haciendo un puma Como queda un hilo A mi no me vale A mi money Pues nada Voy a ir con él A ayudarlo Como que es un viaje largo Enrico no está para tonterías Y iba a darte una paliza Para que me pagaras No venía aquí a cazar un puma Lo malo es que me ha dicho Que me va a dar la pierde un de estos Yo llevo la pierde de los soledendarios No la quiero perder No me va a dar la pierde de los soledores No me va a dar la pierde de los soledores Mira no me cuenten mierda Y que no puedo llevar dos pieles encima El viaje iba a ser largo A ver Llevamos dos minutos andando Madre mía Yo es que no sabía que Yo creía que iba a pegar una paliza Todas las misiones de deuda Ha sido pegar una paliza al tío Y ya está Yo le pego un tiro en el pecho Si lo he visto Si lo hemos visto ¿Verdad? Nunca hemos visto uno como este Porque verás tú como no es un puma Es otra cosa Verás tú De box Yo juego en PC4 Pro Pero no lo tengo en 4K Lo tengo en 1080 No tengo tele 4K Es lo que tiene la pobreza Hostia Me ha traído la nieve El cabrón Mirale los huevillos de Enrico A que ya no son tan grandes La nieve Los tiretos perturban Espero que tú lleves la piel Perro Que yo no llevo nada Nos llevo ropa de invierno Verás tú Sí Dicen que el de la Xbox One Se ve mejor A mí me da igual Vale Para iluminarlo De esto oscuro Me dice que elija Aquí la lata Coño no No tengo la lámpara Tío Yo la he usado Pero si se ve del carajo No me haya faltado La lámpara para nada Yo iré a la derecha Y tú iré a la izquierda Madre mía Me va a pegar Y yo que yo venía Nada más que a cobrarte La deuda Va a estar en mi lado Va a estar en mi lado Porque siempre tiene que estar En mi lado Hostia 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 Un puba gigante Me va a comer culo El tío ha muerto Certifico El tío está palmado Me saqueo Y yo no puedo llevar A dos pieles En el caballo Tío Me come perro Vaya bocado Me ha dado Mata milagro Vaya bocado Tío Apostó mirando a cuenque Que va a ser un perro Es un puba que no veas Puede llevarse los dos caballos Hostia Buena pregunta Madre mía Oye ¿Habrá algo en la cueva? Hostia Pues me voy a morir ¿Se me ha caído La pie del puma? ¿Dónde se me ha caído? Aquí Que quería mirar Aquí Hola capitán Quería mirar En la En la cueva A ver si había algo Uy mira Aquí saco mi otro seño Suelta Suelta aquí La pie del puma Persona desconocida No se puede saquear Que truñe Vale Vámonos Pues ya está Vaya tarasca Me ha dado ¿Habéis visto la tarasca Que tengo en la espalda? Del puma Quillo Mira Mira el bocado Que me ha dado Espérate Creo que puedo cargar Las dos Si Las dos puedo llevarlas No hay problema Listo Puedo llevar las dos Bonito Dormir Hostia Hostia Guarda La lápara Y ahora Guarda Eso Podría llevar las dos Ya está Vamos a vender Entonces La piel del puma Y debería De ir A vender A otra Pasa que no sé Donde Parece una mula El rico La verdad Que sí Lleva de todo Se casa más Cuando lleva más Cosas Gracias Aca Se casa más Cuando lleva más Cosas El puma Legendario Me ha destrozado Pero el oso No me ha hecho nada El oso El oso Me ha Eh Tengo que parecer Una persona normal Cuando paso a hablar De la gente Vale Lo vendo aquí Que te quite Perro Estaba tú en medio No tengo problem Tengo que pasar Cojones Que no hay espacio Aquí no hay espacio Para los dos Aquí No vamos a liarla Ahora En el momento De liarlo Quiero hablar con usted Caballero Capitán Muchas gracias Tío Vende Espera que me den 200 pavos Muchas gracias Tío No suena Porque Para poder Hacer los 38 dólares Nada más Me habéis dicho Que tengo que ir Al trampero ¿No? Está aquí Vamos para allá Vamos para allá A ver Que hacemos Con la piel Del oso Legendario Tío Luego he visto Que hay otro Peel Legendario Pero La pesca La pesca No la llevo yo Todavía Muy allá A no ser Que me tenga que meter En el agua Y rajarle No creo que funcione Me ha dado 38 dólares Nada más Después de la tarasca Que tengo Todas las palas Me tengo que bañar Para quitarme la tarasca Quería deciros Las alertas No suenan Porque Para yo poder utilizar Estos cascos Tengo que tener A ver si Como lo explico Tengo que tener Uy En el programa De emitir Y grabar Tengo que tener Pasado el audio De la consola Al ordenador Entonces Si habilito El audio Del Del ordenador Escucháis Las alertas Pero Si no Si lo habilito Escucháis El juego doble Entonces Prefiero Que no escuchéis El sonidito De las alertas Y no que Escuchéis El juego doble Me estoy muriendo Ya me estoy dando cuenta Vamos a ver Trampero Que está aquí arriba Y Dormimos Tío ¡Hala! Nuevo señor patrón Muchísimas gracias De verdad Alan Tío Un besazo Muchísimas gracias Soy lo mejor Ya lo sé Que me estoy muriendo Me lo sé Me lo sé Que me estoy muriendo Come Un poquito Ya ve este señor Porque la última vez La última vez Que vine a hablar Con este señor Se lo comieron Se lo comieron Unos lobos Vale Puede usarse Es que dice el tío Puede usarse Utilizarse para crear Objetos artesanales Qué objetos artesanales Porque no la No la quiero vender Si puedo Claro ¿Sabéis lo que os quiero decir? Puedes hacer tu maletín Con la piel del oso O del puma En el campamento Hostia Pues puede ser Porque a mí me parece Una Feo Vende Este vende Ropa ¿Esto es lo que me puedo hacer? No he adquirido Es con esto ¿Y cómo compro la receta? No he adquirido Trofeo de caza Pero si tengo Qué guapo, ¿no? Me encanta esta La chaqueta de pelito ¿Cómo coño Si yo tengo La piel de oso? No puedo Me sale Ah, pero No puedo ¿Qué tengo que traer? ¿La piel del oso Hasta aquí? Lleva la piel de oso Porque me sale Que no tengo La tengo ahí A ver Llevándolo al loarto Hace algo Equipo reforzado ¿Esto qué es? Montura Ah, tengo que vendérsela Hola, King King Ah, ¿se la vendes? Y entonces puede Vale ¿Qué haría yo sin vosotros? ¿Qué haría yo sin vosotros? Se la vendió Y ahora me puede hacer gorro, ¿no? Ahí está Teníais razón vosotros ¡Me lo hago! ¡A mí! Me lo llevo puesto Vale Voy Entonces Sí Voy entonces Sí Vamos, de verdad Sí, Alro Sí, de Sevilla, tío Gracias, Alan Muchas gracias a todos Por los consejos Ya sabéis que Que en verdad Estoy aprendiendo Es que no sé lo que A lo mejor Me compro la guía, tío Porque está guapísima ¿La habéis visto? La etapa dura Está guapísima A ver qué hacemos Aquí tiene pinta De hacer un frío De la hostia Me gustaría Ir a coger caballo No estoy loca Estoy mirando los dibujitos Para ver si me dicen Donde hay caballo Ahí el lobo Sale el lobo Hay un dentro de casa Que estoy aquí Haciendo el polla O lo compro en un establo Y ya está Y me quito De rollo Me gustaría cogerlo La verdad A ver Estoy cerca De este señor Voy yendo para allá Así de exploramos Una Así exploramos Ven de todo No, es que llevo Llevo las pieles Ahí atrás Porque me hacen falta Parzurrón No, no, no No, no Eso es un árbol No te choques Por favor Hostia Tengo que dormir Bueno, si me como otra Como otra Ya está Chequea el mapa Que está con tu amigo Los Pero ¿Cómo miro esas cosas? Es que tiene que haber Como otro menú Este Este juego, tío Es muy complicado La hora de la interfaz Es especialmente complicada He comprado recetas Así que sí La he comprado ¿Qué coñazo? Cada vez que eso Tengo que abrir el surrón Madre mía No se puede dar para atrás De normal Vale El lobo está Está bastante cerca El bisonte El puma está ahí En la puntita del río El arce estaba al lado del oso Estaba arriba En la nieve El bisonte está allí Vamos a hacer la misión Del tío ese Y ya lo sé Y ahora vamos por otro Bicho legendario Alexander Bienvenido Gracias por los perretes Hola Tapen la papa ¿Cómo tuviste el mapa De los peces legendarios? ¿Por qué me robaste? Que dice que la han secuestrado Caballo, caballo Voy Que dice que la han secuestrado La voy a ayudar A lo menos la secuestro yo A lo menos la secuestro yo Y me la llevo Está bien Gracias a Dios Que ha aparecido Esto a tiempo Las cosas decían Que iba a dormir Está bien Hasta luego Señora ¿Se va a llevar caballo? Mira como robar caballo Del señor que la ha secuestrado Saqué Pero me salía Vámonos Me he entretenido Perdón Tenía que salvar Una damisela En apuro Era tela de fea La tía También te lo digo No sé Porque la han secuestrado Oye Hay un puto arbo Aquí tirado ¿Sabes? Oye Oye Me está saltando Enrico Enrico ¿Tú has visto Eso Ahí me sale Ha descubierto La guarida De una banda No te viene a encontrar Caballo Que quiero Me va a ver Ese señor ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ya Prismático Ni polla Yo entro a sangre Y fuego Ese señor Me va a ver Porque no tengo Un arma con silenciador En el leano Este Mira Me cargo Al guía Y me escondo En esta piedra Y van viniendo Todos Y los matamos Yo veo Un planazo No tiene que ser Tanto Toma Tienes que venir aquí A matarme Al árbol A la roca Le están dando Y todo el que se acerque Pues le paso Cochillame Y ese es Sigilo de Andarie Bienvenidos A este directo Vale Vale Me vienen Me vienen Me vienen Grazo Mate Que llevo aquí 3 horas Esperándote Vamos Soy aquí en la piedra Hello Ahora, ahora, cuando me he quitado de la piedra, ¿sabes? Hostia, el pañuelo, es verdad Lo voy a poner ahora Hostia, hostia Que aburrido, es que no vienen Ah, mira Espontáneo Uy, con el culo, pompa Mira, hay uno Ah Puto Puto Este está muy bien escondido, ¿eh? Este cabrón No le he dado, tío Joder Nota este Que no te me va a matar, tío Joder, es que con el de ahí me gusta marcarlo yo Me gusta darle un mochón Sé que es estúpido porque es para marcar y que dispare zorro Como un bat en el fallout, pero... Yo aproveché que me estoy moviendo, soy unos perros Como me da a través de la farola Mierda Mierda ¿Vale? Seguimos ¿Cuántos me quedan aquí yo? Veo uno ahí Mira, mira, mira ese Eh, eh, eh ¿Pero qué coño tiene usted una metraca? Madre Wow, me he metido No tenía que haber entrado por ahí No tenía que haber entrado por ahí, tío Me he metido en... Un sandwichito Me han hecho un sandwichito ahí Me han metido una escopeta en la cara Pero ya sé dónde están Esan 20.000 Yo no sé si tengo que venir aquí con la banda o qué Me han robado un montón de pastales O de puta Pero bueno, está guay También ves cosas distintas, cojones Oye, yo me voy a montar aquí un campamento que flipa No puedes montar, estás en una guarida Ah, porque estoy delante de la guarida de los malos Me la voy a marcar Aquí, malda Me pego una paliza, tío Necesito a Kinnibu Me ve por aquí y voy a dormir Espera, te voy a comer Barra de chocolate Y la barra de chocolate no te da vida Porque claro, es una barra de chocolate Te da gordura, pero no vida Un guisante es lata, que asco No me gustan los lis A mí, Andarie No me gustan nada los guisantes Me da mucho asco A mí Oye, a ver qué hay aquí A lo menos vive un señor Hola, buenas tardes Pues me la queo, vecino Hostia, aquí puedo dormir Cuatro horas Uh, a dos mil Que también fue de noche Y no veía un carajo Y en el... A dormir Me encontré una casa aquí, tira Pues me acuesto Y ya es de... ¡Bon día! Vamos Por favor, baja por las escaleras ¡Ay! Me he equivocado Tiene frío Sigue así Lo único que se los agotará rápidamente Ah, es que estoy... Estoy en frío Tío Esperemos que ir de aquí Puedo venir Yo tenía un día en el trabajo Cansadete Pero bien Vámonos Ahora que es de día ¿Os apetece si seguimos Con las misiones principales? ¡Te tengo! Mi caballo desapareció Quería ese... Quería ese caballo Y ya desapareció Sí ¿Escuchó un oso? Sí Sí Hay un oso Dinamita, ¿no? Caballo blanco También quiero uno Ahí está el oso, ¿no? Ay, pero me huye Me huye No le voy a hacer nada Yo solo le voy a pegar al oso Que venga a reventarme la vida Si no, no Me da pena He matado a un oso ahí Que está huyendo Si es que no quiere nada conmigo Vamos a ver si somos capaces De descifrar mapas Y vamos por otro legendario Es que... Aquí tengo que hacer Lo de la foto Que no la hice El mapa El mapa B A ver si podemos ir por el leopardo legendario Si yo entiendo el mapa De dos animales Pero ábreme el mapa Eso ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? El río grande Ahí El río grande Bifurcación grande Bifurcación grande Abajo Supongo que la bifurcación grande Es esta Y el otro animal legendario Debería estar por aquí ¿No? Vamos para acá Ya vendrá por vosotros Perro Continuará Subtítulos